La Fundación del Tucumán La Fundación del Tucumán La Fundación del Tucumán La Fundación del Tucumán Estamos organizando este ciclo Mano a mano, Daniel Que es un ciclo de encuentros Con empresarios Que vos sabés muy bien Porque fuimos parte de la Fundación del Tucumán Donde queremos en estos encuentros Conocerte Conocer tu empresa Conocer tu pensamiento Y también transmitirle algún tipo de consejos Dada tu gran experiencia empresarial Que le pueda ser útil a quienes nos están escuchando Porque entendemos que nos están escuchando Muchos emprendedores Muchos empresarios Mucha gente con interés por el mundo de la empresa Y de los negocios Pero empecemos, si te parece, por la parte personal Conocerte un poco más a vos, Daniel ¿Cómo sos vos? Preséntate un poco ¿Cómo sos vos como persona? Esa pregunta no la habíamos previsto A ver De alguna manera Diría que Algunas pocas palabras pueden definirme Pero soy básicamente Perseverante Básicamente resiliente Si se quiere Y también creativo Perfecto Trato De seguir esos vectores en mi vida O de conjugarlos Cada vez que se plantea un desafío O un problema O simplemente una idea Vos sabés que ahora que te estoy escuchando, Daniel Pareciera una constante En las distintas reuniones que vamos teniendo En los distintos manos a manos El tema de la perseverancia Y de la resiliencia Como una constante Así que me está comenzando A llamar la atención Como diciendo Si no será Parte del ADN Necesario O de la actitud necesaria Para encarar al mundo de la empresa Por lo menos en Tucumán Y en la Argentina Daniel, contanos Más De vos ¿Dónde hiciste la primaria? ¿Dónde hiciste la primaria? ¿La secundaria? La primaria La hice en el En el Tulio García Fernández En la avenida Mitre Al 300 Porque casualmente Vivía ahí al frente Así que el colegio Me quedaba Cruzando la calle Perfecto Y fue una primaria Salesiana Este Entre los curas En Digamos Este Con la religión Con un colegio religioso Con la religión Como Como marca Fundamental Este Lo que obviamente Me dejó Este Mi Mi sentido Cristiano Y católico De la vida No profesante Pero sí en cuanto a sus valores Y Y creo que eso fue importante ¿No? Siempre consideré Que un chico Tiene que crecer Acompañado Con la fe Me pareció una cosa Siempre importante Y que la valoré Por sobre todas Las cosas Por eso Después Este Ya Quizás Debo haber Mostrado Alguna beta Técnica Este Porque mis padres Me propusieron ir Al instituto técnico Al famoso IT De la UNT De la Universidad Nacional De Tucumán Me acuerdo que había que rendir Examen de ingreso Había 100 vacantes Por año Así que Me tuve que preparar Muy bien Para poder ingresar Ingresé Si no recuerdo mal Ingresé Entre los 15 20 Primeros Lugares Lo cual Fue todo un orgullo Porque no era fácil Y bueno Ahí hice una carrera técnica En la escuela secundaria Me recibí de técnico Constructor Había dos variantes Y tenías que elegir O mecánico Electromecánico O constructor Y yo ya tenía El ADN constructor Adentro Por lo que mi padre Era constructor Y tenía una empresa Constructora Así que No tuve Ninguna duda Y salí de ahí Técnico Constructor Como con un título Intermedio ¿Y qué es lo más importante Que sentís Que te dejó a vos Tu paso por el Instituto Técnico? Por la secundaria Bueno Vos creo que sos Gimnasista Me dijiste ¿No? Así es Bueno Yo creo que hay Todo un halo En los colegios Universitarios En el IT Y en el gimnasio También en la escuela Sarmiento Para el caso De las mujeres Donde Donde han parado Bajo el paraguas De la universidad Eran colegios Con fama De exigentes ¿No? Con fama De que Solo los buenos Podían entrar Y solo los buenos Podían salir Y bueno Este A mí me costó Debo decir Que me costó La escuela técnica Me costó mucho más La secundaria técnica Que la universidad Después Quizás por la misma Calidad educativa Que recibimos En la escuela técnica Este Y me dejó Enseñanzas Este Importantes Este Recuerdo Recuerdo una máxima Con la que íbamos Al taller de tarde A hacer trabajo De taller Que decía Quien no ha Trabajado Con sus propias manos No tiene derecho A juzgar el trabajo De los demás Lo que es una verdad Media Pero en esa vida O en ese mundo O en ese momento No tan disruptivo Como el que vivimos hoy Era una suerte De verdad Que después me permitió Buscar la excelencia En todo lo que uno hace Este A partir quizá De esas enseñanzas Tan Tan básicas ¿No? Claro Este Y me acuerdo Otra máxima En EUDEF Donde íbamos A hacer gimnasia Que decía La resistencia La resistencia Del cuerpo Es la fuerza Del espíritu Y si bien eso Tenía que ver Con el hacer Deporte En realidad Yo creo Que lo podríamos Llevar a todos Los ámbitos De la vida Pero me dejó Una fuerte enseñanza Una fuerte impronta No solo técnica Sino de excelencia De búsqueda De la excelencia Perfecto Y después fuiste A estudiar Esta arquitectura El plan familiar Era que yo fuera Ingeniero Estaba como Predestinado Que yo Que yo iba A ser Ingeniero civil Me llevo Dos años De mi vida Juntar valor Para decir a mi padre Que no iba A ser así Que iba Que iba A estudiar Arquitectura Y la verdad Que la arquitectura Me apasionaba Como me apasiona Aún Este Y Y bueno Después de tanto Juntar valor Con donde le dije A mi padre Esto Mi padre me dijo Mira hijo Hace Hace lo que quiera Lo que vos decidas Va a estar bien Obviamente Así que ya Sin esa carga Este Me largué Arquitectura También había que rendir Examen de ingreso Me acuerdo Así que Nos preparamos Y la carrera De arquitectura Fueron quizás Los años Más divertidos De mi vida Este La pasé muy bien Este Me fue muy bien Fue casi natural A mi manera De ser A mi manera De entender Las cosas Y de llevarlas Adelante Y como yo digo Me dejó Un gran método De trabajo La facultad De arquitectura Es una facultad Muy abierta Este Que te prepara Para entender Un problema Y brindar Una solución Eventualmente Programáticamente Hablando Y creo que eso Me ha permitido Usar El aprendizaje De la facultad No tanto En la arquitectura En sí misma Que lo he hecho Y todavía lo hago Sino en todo En todo lo que es Organizacional Funcional Logístico Este A nivel empresario ¿No? Donde cierta facilidad Uno dice Bueno ¿De dónde Uno las saca O las tiene O las comprende O las comparte Bueno Quizá Desde una formación Amplia Con base técnica Pero amplia Y metodológica Para aplicar A distintas Cuestiones Perfecto Y ahí Hay una formación Secundaria Técnico Constructor Universitaria De arquitecto Y hoy Sos un industrial ¿Cómo se amalgama Todo eso? ¿Cómo fue ese proceso? Es buena la pregunta Pasa que Que yo crecí Y me eduqué Al influjo De la primera Influencia De mi padre Que era la constructora ¿No? Mientras que ya Diversificaba En la En la En la agricultura Básicamente En la citricultura Mi hermano Por el contrario Creció Este En la segunda Ola O influencia De mi padre Ya Ya Bien armado En la parte Cítricola Pablo estudió Este Agronomía Pero bueno Este Los negocios Nos fueron llevando En algún momento La exportación De fruta fresca Tomó volumen Contra Mercados de ultramar Que pagaban en dólares Contra la construcción A nivel provincial Que pagaban pesos O sea La diferencia Era evidente Este Que los cañones Debían ser apuntados Este A tal o cual lugar Después Nos bendijo Un poco La suerte ¿No? Esa suerte Que hay que estar preparado Para capitalizar Pero estábamos De algún modo preparados Y Y cierta demanda Industrial De los subproductos Nos fueron llevando Por ese camino Y entonces La industria Creció más Que la exportación De fresco Y yo recuerdo Este En algún momento Haber ido A la psicóloga O a la psicóloga Por algunos temas A resolver Y haberle dicho Mire yo tengo Un problema Este Mi hermano Este Hace lo que Lo que le gusta Mi papá Hace lo que quiere Y yo tengo que hacer Lo que nadie hace Lo que me toca Y cuál era ese ámbito En ese momento Pablo estaba Mi hermano Muy dedicado A la producción primaria Mi padre Era un gran entusiasta Del empate De fruta fresca Y la industria Y la industria Era algo que Hasta ese momento Nos generaba Cierta Molestia Así que yo fui Encargándome Paulatinamente De la vieja Y primera industria Que tuvimos Porque después Tuvimos una segunda Y después Hicimos un revamping De la primera Así que hoy Hay dos industrias Nuevas Si se quiere Pero yo fui Encargándome Y de a poco Colaborándolo A mi padre De aquella vieja Primera industria Conforme Empezó a nacer La segunda Y teníamos Un asesor Que no era Del agrado Digamos De la simpatía De la familia Al que necesitábamos Pero no Con el que no Andábamos bien Y entonces Un día Mi padre Me dice No podemos Seguir con esta persona Porque hay Una incomodidad De base Y estábamos Construyendo Nuestra segunda Planta Que incluso Involucraba Un cambio Tecnológico De magnitud Y una Innovación Importante Y le dije A mi padre Bueno Prescindamos De este hombre Y no te preocupes Me encargo yo Y mi padre Me dijo Pero cómo te vas A encargar vos Si vos Si vos No sabes nada Y yo le dije Bueno Casualmente Porque no sé Nada Déjame que yo Organice el conocimiento De los demás De los que sí saben Así que Y me gasté 15 millones de dólares De aquella época En seis meses Para construir La planta B Este Lo que llamamos La planta B Porque ya existía La planta A Mientras que mi hermano Procuraba En aquel momento Duplicar por primera vez La producción primaria De la empresa Y bueno Fue Fue Como todo aprendizaje Fantástico Fenomenal Temeroso Doloroso Difícil Bueno Todas Todas las cosas buenas Que trajo después Pero todas las cosas Que hubo que sufrir Mientras tanto Perfecto Daniel Comentanos Comentanos El grupo Luchi Has dejado algunas cosas Y que quiero volver Como el golpe de suerte Que es un tema Que me gustaría Que nos lo comentés Pero Comentanos Número O en volumen O lo que vos quieras ¿Qué es el grupo Luchi hoy? Básicamente Somos un grupo Citrícola Cañero Ganadero Y agrícola O agrícola Ganadero Básicamente Citrícola Administramos unas 7500 hectáreas De limonicultura Brutas En Tucumán Lo que da Un poco más De 6500 hectáreas Netas Con eso Debemos estar Siendo el primer Productor primario De Tucumán Tenemos una industria Con una capacidad De procesamiento De 300.000 toneladas Por año Con eso Somos el primer Industrial de limón A nivel global Y debemos estar Exportando Unos 30.000 Palets Por año Algunas veces Un poco más Algunas veces Un poco menos Depende del año Con lo cual Veníamos siendo El segundo Exportador De Tucumán Con alguna Probabilidad De estar siendo El primero Depende también El año Por el lado Citrícola Por el lado Agrícola Sembramos 30.000 hectáreas Propias Por año Que han venido A hacer La diversificación De la citricultura Y explotamos Unas 35.000 Hectáreas Ganaderas Por año De la caña De azúcar Estamos en realidad Saliendo Así que tenemos Una actividad Residual Pero con Tres o cuatro Campos todavía Dedicados a la caña Pero más Con una A la caña De azúcar Donde por Maquila Con los ingenios Recibimos azúcar Y comercializamos Azúcar blanca Pero es una actividad Que estamos tratando De salir de ella Para reconcentrarnos En la citricultura Y en lo agrícola Ganadero Como su diversificación Damos empleo Damos empleo permanente A algo Algo más De mil personas Y contratamos A través De empresas Contratistas Para la cosecha Del limón Alrededor de Cuatro mil Personas por año Eso durante La zafra Que son seis meses Y creo que eso Más o menos Nos describe Digamos En términos General Perfectamente Bien Sin duda Y Daniel Contanos en esta historia Vamos al golpe de suerte ¿Querés comentarnos De ese golpe de suerte Que hiciste mención? No sé si Un golpe de suerte Puntual O qué Porque hablaste No de la suerte Que siempre acompaña Si no hablaste De un golpe de suerte Sí No sé si la palabra Es golpe de suerte Yo creo que Todos tenemos suerte En la vida Solo que En algún momento Solo que Los menos Pueden aprovecharla Los menos Saben cómo hacerlo Los menos Pueden Contenerla Entre sus Propios dedos De la mano En la mayoría De los casos Se escapa ¿No? Se pierde el momento Se pierde la oportunidad Se pierde la capacidad De contención O falta La capacidad De organización Nosotros Cuando nacimos Industrialmente Estuvimos a mercado Los diez primeros años De nuestra existencia Industrial Y fueron Muy duros Y muy buenos En esos diez primeros años Conocimos a Coca-Cola Como compañía Y atendimos A Coca-Cola Como proveedor De sus insumos Algunos de ellos Estratégicos Y en algún momento Nos propusieron Crecer Pero el desafío De crecer Que a eso Llamaría El golpe De suerte Tuvimos Que contenerlo Para contenerlo También tuvimos Suerte Pero para eso Hubo que tomar Riesgos Para duplicarnos Como dije antes Primariamente En la producción De limón Tuvimos que salir A comprar tierras Que en aquel momento Pagamos caras Y tuvimos Y tuvimos que Salir Y a esperar Su producción Y financieramente Tuvimos un estrés Muy importante Que nos acompañó Varios años Hasta que pudimos Dar vuelta A la tendencia De los flujos E invertir Eso En el medio Ya teníamos Una planta Industrial Pero de tecnología Que a ese momento Era vieja O conocida O tradicional Con respecto A la nueva Que se estaba Tratando de imponer Que no había De la nueva Tecnología Ninguna planta Como esa En el mundo Así que viajamos A conocer Una planta Piloto De esta nueva Tecnología Hubo que tomar El riesgo De esa nueva Tecnología No comprobada Y aprender A manejarla Bueno Nadie lo había Querido hacer Hasta ese momento Nosotros Lo hicimos Esa tecnología Prometía 10, 11, 12 Puntos de rendimiento Industrial Adicional Pero Hubo que Que armar Una planta Nueva Hubo que Adaptarse A eso Desconocido Y yo siempre Hacía la comparación Que esta nueva Tecnología Era un avión De mucha Mayor Performance Que un avión Normal Que podía Volar Más alto Más lejos Pero Muchísimo Más inestable Es decir Que de alguna Manera La tecnología Había que Manejarla Ese aprendizaje Nos costó Millones Durante años No fue fácil Aprender a pilotar Una nueva Tecnología Que prometía Más Que daba Más Pero que Había que Manejarla Y entonces Digo La suerte La tuvimos Tuvimos La capacidad De tomarla También También Conozco Que hubo Gente Que la dejó Pasar Porque el desafío Aparentaba Tan grande Como casi Imposible De cumplir Entonces A eso Me refería Claro Perfectamente Vamos a un Contrapunto Hicimos lo que es Grupo Luchi Hoy El golpe El golpe de suerte Que de alguna manera Representó Este desafío Fue muy importante Yo lo recuerdo Con muchísimo cariño Cuando yo era Director De la escuela De negocios De la fundación Del Tucumán Él era el presidente Y Creo que fue Una persona emblemática Un inmigrante Si no me equivoco Que llegó Con muy poquitos Dólares En el bolsillo Y que construyó Esto Y es tu papá Entonces Es decir Me imagino Contanos un poco De Don Vicente Y contanos un poco De ser hijo De Don Vicente Si Bueno Lui Diceva Que era nato A la hombra Del Coloseo Él decía Que había nacido A la sombra Del Coliseo Y era así En Roma Dos, tres cuadras Del Coliseo Así que En plena Roma De ahí vino Con veintidós Con veintidós años A la Argentina Traído por una empresa Italiana Constructora Que tenía obras En Argentina Y decidió Erradicarse En Tucumán Este Así que empezó Empezó Como rayonieri De esa empresa Perito contable Y llegó a ser Director general De la misma En Argentina Durante Varios años De ahí se Independizó En algún momento Este Hacia su propia Empresa Constructora Pero los méritos Del papá Son impresionantes Porque Una cosa es partir De una plataforma Como la que Él nos dejó A mi hermano Y a mí Para tratar De defenderla Eventualmente De acrecentarla Otra cosa Y otra cosa es partir Literalmente De la nada Del cero Absoluto Mismo Y es lo que Él hizo ¿No? Este Primero Como empleado De esta gran Compañía Después como Constructor Independiente Y después Siguiendo La diversificación Que terminó Siendo más Exitoso Que lo Primero ¿No? Este Un hombre De un gran Carácter De un gran Temperamento También Un Un Perseguidor De sus objetivos Un entusiasta ¿No? Un Incansable Este Así que yo crecí Este Recibiendo halagos De mi padre ¿No? Donde cada halago Este No hacía más Que obligarme A mí mismo Conmigo mismo Con él Este Y con la compañía A la cual yo había Decidido pertenecer En definitiva Involucrarme Y desarrollar mi vida Ahí adentro Porque podría haber hecho Algo distinto Podría haber seguido Mi título Que no me hubiera gustado Menos Este Y haberme desarrollado Como Como arquitecto Sin embargo Decidí Involucrarme En la compañía Acompañar a mi padre Y Y reaprender Todo lo que tuve Que reaprender Para 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 poder Este Crecer Y en ese sentido Mi padre Para mí Fue Fue todo No solo mi padre Fue mi mentor Fue mi guía Fue mi maestro Fue mi conciencia Fue Fue todo Este Así que diría Que a él A él le debo Todo Perfecto Mirá Acá nos están Haciendo llegar Algunas preguntas Que yo te las voy A comentar Que tienen que ver Con esto Guillermo Borques De servicio Y asistencia Dice ¿Cuál es el mejor El mayor legado Que te dejó tu padre? Y María Luisa Marigliano Dice ¿Cuál es la enseñanza Más destacada Que recuerda De su padre Don Vicente Desde el punto De vista Gerencial Un hombre De legado Y otro De enseñanza Y el legado Es lo que Lo que voy Comentando Hasta acá El legado Es Es una visión Que tiene que ver Con el hacer Con ser un hacedor Con buscar la excelencia Con que Con que ese hacer De alguna manera Se sociabilice También Hacia abajo Ahora que Se discute La teoría Del derrame Este Con una búsqueda De diferenciación De destacarse De ser una persona De bien Este De actuar De acuerdo A valores ¿Sí? Y a una ética No negociable Creo que El legado De mi padre Pasa 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 por ahí Pasa por la Constitución Férrea De los valores Con que él Se condujo Y con los que Nosotros Nos conducimos Hoy ¿No? Que son De toda índole ¿No? Que es Lo que hoy Se llama Producción Sustentable O producción Responsable ¿No? Que no es Hacer lo que uno Hace A cualquier costo De cualquier manera Sino dentro De un marco De valores Y éticamente ¿No? Y mi padre Gerencialmente Me dejó Tantas aptitudes Yo decía Que mi padre Era una esponja ¿No? Porque Este Se rodeaba De profesionales De muy buenos Profesionales Y los exprimía Y los exprimía Pero no en el sentido Laboral Sino en el sentido Intelectual Y absorbía ¿No? Y yo estuve sentado Ahí a la par De él Horas Horas Días Años ¿No? Aprendiendo Esa manera De ser ¿No? O cuando algo Lo entusiasmaba Armaba una carpetita De lo que lo entusiasmaba Se la ponía Bajo el brazo Y iba de oficina En oficina Pidiendo opinión Acerca de su Entusiasmo En ese momento ¿No? Expandirse por aquí Expandirse por allá Comprar un campo Ponerlo en producción Incorporar una tecnología Firmar un acuerdo ¿No? Entonces Construía Una visión Común A su manera Quizás sin una reunión De directorio formal Como haríamos hoy ¿Verdad? Pero a su manera Construía el consenso Y después Actuar Actuaba ¿No? Y quizás La lección más grande Que yo mencionaría No es una Son muchas Este Pero Quizás un par de veces Que Que mi hermano Y yo O más yo Que mi hermano Porque soy cinco años mayor Que mi hermano Le dijimos Esto Esto es un saco Que nos queda grande Yo Yo tendría cuidado Yo no lo haría Este Pero él dijo ¿No? Este Nos va a quedar bien Lo vamos a hacer Y lo hicimos Y llegamos A ocupar Ese espacio ¿No? Entonces quizás Las lecciones Aprendidas Fueron esas La de la Audacia De lanzarse Claro Además Asumir riesgo Todo esto Que estás comentando Y él era Un impulsor De eso Perfecto Manuel Soria Nos pregunta Te pregunta a vos Vicente Vicente Luchy ¿Pensó ser Un industrial De la alimentación O la circunstancia Del crecimiento Empresarial Lo fueron Llevando? Este Las dos Cosas Las dos Cosas Este Hace muchos Hace muchos años Este Ya existía La familia Trapani Como Como Entiendo yo La primera Citrícola O Después vino La familia Mata Con San Miguel Este Se podría Decir Creo yo Con miedo A cometer Algún error Por ignorancia Que la tercera Fue mi padre Fue La nuestra Con Cuando mi padre Hace ya 63 64 años Compró la primera Finca Que contenía Producción Citrícola Entre otras cosas ¿No? Aunque no Limonicultura Particularmente Sino cítrico En general Después con el socio Se separaron Y por esas cosas De la vida El socio Quedó con toda la parte Con la otra parte Del campo Y mi padre Quedó con la parte Citrícola Este Y después Fue incorporando Fincas Y después Incorporó El empaque Y después Incorporó La industria Pero en el medio De ese camino Formó parte De una Asociación Casi cooperativa Que creo No era cooperativa Que se llamaba Tucumán Citrus Que tenía 40 50 socios Y mi padre Era uno De esos socios Porque ya soñaba Con la industrialización De la citricultura Que lo veía En los trapani Y en los matas Que iban adelante Mi padre Tenía un galpón De materiales Para la empresa Constructora Entonces Cuando había que correr Por la economía Del país Como está pasando Exactamente hoy Una manera De defenderse Era comprar Materiales Y guardarlos Para cuando Fueran Necesarios Su uso Pero al fondo De este galpón Lleno de materiales Él compraba Máquinas Para la industria Citrícola Y las iba Guardando Para cuando Ya tuviese Escala Para ser industrial Después vino Después de vino Y vino Todo lo demás Así que yo diría Que si hubo Una semilla En él Que con su visión Y su entusiasmo Lo llevó adelante Para que después De eso Se concatenen Los hechos Que nos dieron Escala Daniel Y con esta escala Que tienen hoy Siguen Son una empresa familiar Siguen siendo Una empresa familiar Vos empezaste Como hijo De don Vicente Hoy son la segunda Generación Tienen la tercera Generación Dentro de la empresa Y qué desafío Es ser una empresa familiar Si es que lo son Como siendo una empresa Una corporación grande Sí Seguimos siendo Una empresa familiar Y seguimos siendo Una familia empresaria Valga la similitud De los términos Pero la La diferenciación Que es Menester a ser Quizás tratamos De dejar de serlo En nuestras maneras En nuestros modos Profesionalizándonos Cada vez más Delegando Cada vez más Coparticipando En el directorio También De modo abierto A directores independientes Que hoy nos acompañan Pero seguimos siendo Una empresa familiar Como virtud Y como defecto Diría yo Y ahí separaba La empresa familiar Que es lo que describo De la familia empresaria Que es entender La diferencia Y la separación Que debe haber Entre una cosa Y la otra Para que la gobernanza Corporativa Vaya por el camino De la De la Profesionalización Y de la delegación Y la gobernanza Familiar En cambio Contenga la armonía Familiar Que es indispensable Para que lo otro ocurra Así que es un trabajo A dos patas Diría yo Se entiende Perfectamente Eduardo Divaco Te pregunta Ante la situación Económica Argentina Y su mercado Referido a La pregunta Clarísimo Es una A continuación De la otra Digamos Voy con la segunda parte Porque está a continuación De lo que venía diciendo Yo tengo tres hijas mujeres Y mi hermano Tiene dos hijas mujeres Así que Nos faltaron los varones Por lo tanto La continuidad De la empresa familiar Tiene ese compromiso Donde las hijas mujeres No todas van a querer participar Seguramente Y las que quieran Van a tener el compromiso De ser Mujeres Lo que significa Ser esposas Ser madres Y tener una vida Compleja Más compleja Que Con las libertades Con las que cuenta un hombre Naturalmente hablando Aunque hoy la mujer Tiene todas las capacidades Y todas las posibilidades De ponerse a la par Y ocupar los espacios En este caso Corporativos Que un hombre Pero creo que ahí Hay un compromiso Que administrar Y como hay un compromiso Que administrar Estoy tratando De preparar A mis hijas Y mi hermano Hace lo propio Como futuras Buenas directoras ¿No? Pero que tengan Una experiencia Vivencial Dentro de la De la empresa Para que puedan Ser futuras Buenas directoras Y puedan administrar La delegación Profesional Que nosotros En vida Lleguemos a hacer Y que ellas Luego Tendrán que continuar Correcto Imagino así Las cosas Trabajamos Para eso No es fácil Ni está Ni nada Segura que lo logremos Este Es un camino Este Que iremos Desarrollando Y la Argentina La Argentina Es un país Que duele La Argentina Siempre es el país Que nos dio todo Lo que tenemos O lo que pudimos hacer Construir Pero es un país Pero es un país Que duele Es un país Que no No busca El desarrollo Sostenible Como tal Es un país De coyuntura Es un país Que procura Vivir el día a día Este Como mejor puede Y lo hace mal O muy mal Este Y nos aleja Del mundo Y sus posibilidades Y yo lo sé De fuente propia No es que lo leí O me lo contaron No es una anécdota Vivida Por otro Yo sé lo difícil Que es mantenerse Elegible En la Argentina De hoy Como Como empresa Elegible Por los grandes Consumidores Por los grandes Clientes Porque No solo miran Las capacidades Propias Internas De una empresa O de una familia Sino Mira en el contexto País Y el contexto País No luce bien Ni en el presente Ni a futuro Porque el contexto País Debiera tener Una mirada De largo plazo Una visión Una misión Como cualquier empresa La tiene Para ser competitivo En tales O en cuales áreas A partir de Políticas Claras Bien establecidas De orden Social De orden Laboral De orden Económico De todo orden Es decir Cuando hoy se dice Un empresario En Argentina Tiene que pagar 170 impuestos Y aparte Le vamos a poner Un impuesto nuevo Que se llama Impuesto a la riqueza Que lo van a terminar Pagando incluso Pequeños Productores A los que ya La norma Los considera Ricos Indudablemente Estamos tratando De grabar La inversión Y no va a haber No va a haber En la medida En que Decía ayer En En otro ámbito En la medida En que los diálogos Con la política Del sector productivo No generen Confianza No generen Expectativa No generen Inversión No van a generar Puestos de trabajo Y el estado Va a seguir Siendo un estado Pesado Que intenta Sobrevivir De los pocos Que producen O de los Cada vez Menos Que producen Entonces En ese contexto Muchas veces La inercia Nos lleva A seguir Invirtiendo En Argentina Porque es la zona De confort Entre comillas Pero De ninguna manera La más conveniente Hoy Y siempre tenemos La mirada puesta En la internacionalización A la que todavía No nos hemos animado Pero en eso estamos Perfecto Daniel Volvamos un poquito Al tema De la Argentina Que además En el consejo directivo De la fundación Del Tucumán Estamos hablando Bastante Sobre Que podemos hacer Los empresarios Y de las instituciones Intermedias Para trabajar Y apoyar Los valores Democráticos E involucrarnos Más Yo en algún momento Te escuché decir Algo así No te cito textual Pero sí la idea Que Argentina Había pasado De un proceso De deterioro Un proceso De degradación ¿Puedes plasearte esto? ¿Qué es lo que Qué es lo que más Te está doliendo O qué es lo que más Te está preocupando De nuestro país? Así es Este Sí Si no me has citado Textualmente Yo te diría Que casi Las palabras son esas Las uso a menudo Con mucho dolor Y trato de que sea Sin miedo Trato de que Esas palabras Promuevan la reflexión De los que dirigen Los designios Del país ¿No? No Y no Y no Y no reacciones Contrarias ¿No? Que puedan llegar a ser Incluso Más destructivas ¿No? Pero en la medida En que se pretende Hablar de economía Sin hablar de demografía En la medida En que los incentivos Están mal puestos Para que Familias de gente Poco instruida Tengan Gran cantidad de hijos Que luego no van a nutrir Y por ende Mucho menos educar Y van a terminar Siendo una carga Para el Estado Y en la medida En que las familias Que podemos Nutrir Y educar A nuestros hijos Este Sigamos Construyendo Chicos que sueñan Con irse No con quedarse Estamos en un callejón Sin salida ¿No? Entonces Cada vez que promovemos Debatir el aborto Que se Lo hizo Macri En Macri En mi opinión Sin sentido Y se está hablando De volver a ese debate Irreconciliable Ahora La pregunta es ¿Para qué? ¿Por qué en el medio Por ejemplo No instalamos el debate De la paternidad responsable De tener tantos hijos Como se pueda nutrir Y educar Para que a partir De esos hijos Construyamos un país mejor Con hijos que ambicionen Algo más que Sobrevivir Algo más que Lograr una Ocupación Algo más que Vivir Del robo Del robo De gallinas Del latrocinio Chico Pero dañino En el que Vivimos ¿No? Este O sea Yo creo que Como bien dijiste Degradarse Es una palabra Dura Pero cuando La población Pierde la dignidad Y solamente Busca Subsistir A través de un subsidio O de los tres tercios Que deberían trabajar Solo un tercio Genera riqueza Y el resto No lo hace Y trata Busca Trata Y encuentra La manera De sobrevivir Sin estar En relación Con la producción Genuina De riqueza A través De los servicios O a través De las producciones Entonces Estamos en un problema Este Houston Tenemos un problema Y como parece ser Políticamente Incorrecto Decirlo Este Nadie lo dice Incluso uno Prende la televisión Y escucha un analista Que Que siempre habla De una esperanza Que yo Siempre tengo el miedo Que sea una esperanza Vana Porque A la esperanza Como a todas las cosas En la vida Hay que construirla No se puede Estar Esperanzado No se puede ser Ni estar Esperanzado Sin 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 argumentos Sin Sin una base Sólida Sin una plataforma De lanzamiento Y no la estamos Construyendo No estamos Pudiendo No pueden Los políticos De turno No pudieron Los que estuvieron Antes Tal vez no puedan Los que vengan Y entre todos No podemos Porque decir No pueden Desde la no participación Es realmente Inconsciente Es Inconsciente Solo lo puede decir Alguien Que no participa Con conciencia De la problemática Que tiene el país Entonces Tenemos que participar Cada uno Desde el lugar Que le corresponde El mío Es el de un empresario Que le da trabajo A Tres mil personas Equivalentes Año redondo ¿No? Entonces Ese es mi aporte Mi manera de hacer Política Es esa ¿No? Trabajo Diez Doce Catorce Hora por día Para sostener Una empresa Que genera trabajo Y que paga Sueldos de ley Y que los paga Dentro de la ley Y que cumple Con las connotaciones Ambientales Y que trata De Hacer todo Lo que hace En regla Responsable Ese es mi aporte ¿No? Y el permitirme Decir la verdad Lo que pienso También es mi aporte Por la medida En que la sociedad No se Sincere No hable Con crudeza No creo que Producamos el cambio Que necesitamos Perfecto Daniel Es valioso Es corajudo Y está muy bien Porque necesitamos Eso No palabras hipócritas Sino Pensamientos en serio Que ayuden A encontrar El camino Y compromiso Y compromiso Es comprometerse Con la palabra De cada uno Esencialmente Marcelo Estanieto Pregunta Hola Daniel ¿Ves factible Una salida rápida De esta gran crisis? ¿Crees que en el corto plazo Encontraremos una salida Sin que haya violencia? No hay atajos Le contestaría Marcelo No hay atajos Los atajos No llevan a ninguna parte Lo único que debiera haber Es un plan estratégico De largo plazo Donde la Argentina Debate y decida Cuáles son los sectores Competitivos Para avanzar Hacia una integración Cada vez más globalizada Nos guste o no Aunque haya intentos De defender Lo local En distintos lugares El American First De Trump Lo es Pero no quiere decir Que va a triunfar Porque no creo Que haya fuerza Que se pueda oponer A la globalización Y a la competitividad De la globalización Así que creo que no hay Salidas rápidas Creo que no hay Atajos Sí creo que hay lugar En un país Como la Argentina De gran potencial Para debatir Un plan estratégico Y con el consenso De toda la fuerza La política La gremial La empresarial Y la sociedad misma En un gran acuerdo Donde repartamos Como hubiera dicho Winston Churchill Sangre, sudor y lágrima Podríamos Pero de otra manera De otra manera Vamos a continuar En la violencia No la vamos a evitar Perfecto Perfecto Digo No perfecto Pero es muy claro Lo que estás planteando Y creo que es muy real Y a propósito de esto Diego Diego Alejandro González De la Universidad Nacional De Tucumán Dice ¿Qué le diría A un profesional Que está decepcionado De Tucumán A la falta De oportunidad De desarrollo Es decir Este mensaje Es cierto Pero un joven Profesional No dice Ok ¿Qué? ¿Cuál es el camino? Irme Hacer otra cosa ¿Qué mensaje Le podría dar A los jóvenes Que están pensando En irse Justamente Que no sé Si es el caso Perdón De Diego Alejandro González Pero la pregunta Me deja picando eso Yo le cuento Lo que me pasa a mí Hay dilemas En la vida Que son irresolubles Hay dilemas En la vida Que son irresolubles A mí me gustaba Dualde Porque me hacía gracia Y me daba ganas De llorar Cuando decía Cuando yo tengo un problema Y no sé qué hacer Con él Lo dejo ahí Hasta que se resuelva Solo De cualquier manera El dilema Lo tengo yo Con mis hijas Si yo no tuviese La empresa Que tengo Junto a mi hermano Les estaría Comprando el pasaje Para que se vayan Pero como tenemos Una empresa Para defender Para seguir Desarrollando Para seguir Beneficiando Al De alguna manera Al clúster Al cual pertenecemos Propicio Que se queden Y es un dilema Sin solución ¿No? Y porque Lejo estoy De pensar Que se va a hacer Lo que yo quisiera En realidad Las chicas Están educadas Para hacer Lo que quieran Y harán Lo que quieran Finalmente Así como uno Se preocupa Para ser Una empresa Elegible Me imagino Que el país Se tendría que preocupar De ser Un país elegible No de quejarse Vanamente Por los que se van Porque los que se van Por algo se van Porque sienten Que pueden dar Más Afuera Que acá Este Yo lo decía El otro día Cada vez que yo Tengo una orden De compra De un cliente Por un dólar Yo tengo Yo tengo en la mano Un papel Que vale 180 pesos Pero cuando Mi producto va Y mi pago Vuelve El Estado Me entrega 78 Que es el dólar Divisa Mayorista Del Banco Central Perfecto ¿Es justo eso? O sea ¿Quiénes van a elegir Esa Argentina? ¿Alguien que quiera Ser innovador Y exportador La va a elegir? No la va a elegir Cuanto más Confianza Tenga en sí mismo Menos la va a elegir Cuanto más Dudas Tenga de sí mismo O más Miedos De sí mismo Entonces va a elegir El amparo De la protección Que Argentina Es especialista En brindar Perfecto Lo entiendo Perfectamente Y a propósito De esto De ser De la tucumanidad De vivir De estar Vivir nuestras vidas Y nuestras empresas En Tucumán María Luisa Marigliano De Marigliano Y Pairola SRL Te pregunta A su criterio ¿Cuáles son Los desafíos Más importantes Que plantea Nuestro país Para las empresas Tucumanas Y en este contexto Hace otra pregunta ¿Se podría pensar En desarrollar Una empresa Global Desde Tucumán? Sí Claro que se puede El limón Es un ejemplo Más allá De Citrusville La frutilla Es un ejemplo Los arándanos Son un ejemplo La industria Metal mecánica Es un ejemplo Escania Es un ejemplo Es un ejemplo Que hace caja De cambio Para el mundo Entero Es decir Hay muchos Ejemplos El otro día Un amigo Me contaba Que no era Un producto De berries Entonces Tienen toda Una cadena De berries Que es la frutilla Que es la frutilla El arándano La frambuesa En Tucumán Yo no sabía Que existía Existe Y le digo Pero qué raro Que no se replicó Que todavía No lo replicaron Bueno Ahí está Pero cuando hacen Una cancha De paddles Luego hacen 100 ¿Por qué Se replican Las canchas De paddles Y no se replican Los emprendimientos Productivos Exportadores ¿Qué nos pasa? Porque hay algo Que nos pasa Como personas O como sociedad También No solo Como 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 País Entonces Sí que se puede Armar una empresa Global Desde Tucumán Cuanto más Innovativo Se sea Más Pero hay que vencer Los escollos Que hay a nivel nacional Y los escollos Que hay a nivel provincial Somos un país Sin infraestructura Somos un país Sin ferrovías Sin trenes Sin rutas Este Donde pagamos El flete Tres veces más caro Que lo paga Cualquier país Competitivo del mundo Porque no tenemos Trenes Que es el flete En camión Y dentro De la tarifa Está implícita Las malas rutas Que tenemos Por la alta rotura O por la alta Siniestralidad O alto riesgo De accidente Tenemos puertos Ineficientes Caros Tenemos aranceles Tenemos tasas Tenemos impuestos O sea Estamos Al final Terminamos exportando Costos O dejamos de ser Sobre costos O dejamos de ser Competitivos Antes Y empezamos A perder mercado El limón En fruta fresca Viene perdiendo Mercados Está perdiendo Mercados Por el costo Que Argentina Tiene en dólares Nuestro competidor Más férreo Es Sudáfrica Y su costo De una caja De limón FOB Puerto de partida Buenos Aires Rosario O los puertos Sudafricanos Es la mitad Que el nuestro La mitad Entonces Algo hicimos mal En los últimos 70 80 años Algo hicimos mal O sea Algo hicimos Que no debimos Haber hecho Y algo que debimos Haber hecho No hicimos Que básicamente Es construir La infraestructura De base Que nos dé La competitividad Entonces Creo que De poder se puede Ejemplos hay La pregunta es ¿Podría haber 10 ejemplos Por 10 Por 100 La cantidad De esos ejemplos Seguro que podría No los hay Y no los va a haber Hasta que las condiciones No cambien Justamente A propósito De esto que acabas de decir Juan Emilio Torres Pregunta De acuerdo al contexto Político y económico Actual De nuestro país ¿Podrán las empresas Argentinas Exportadoras Ser competitivas A nivel mundial En los próximos 5 años? No 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 Porque yo no creo Que lo arreglamos Con voluntarismo Perdón ¿No? Perdón Capaz que vos querías Un mensaje optimista Si querés Después lo cerramos Optimistamente Pero Vamos por ahora Siendo Realista No No vamos a arreglar Los desequilibrios Fiscales de la Argentina En 5 años No vamos a Transformar Una sociedad Que tiene 27 millones De personas En la edad productiva Y que hoy Producen Nada más Que 8 ¿No? No la vamos A dar vuelta A esas variables Que sería Poner Esas variables En la normalidad En 5 años No lo vamos A hacer Porque no es un problema Que atañe Al gobierno De turno Únicamente Es un problema Que atañe A la mentalidad Es nuestra mentalidad En términos Generales La que tenemos Que llegar A cambiar ¿No? La que la Tenemos que volver A que la dignidad La construye El trabajo ¿No? No No A que Es más pícaro Más pícaro El que sobrevive Con menos trabajo O sin trabajo Entonces No soy Falsamente Optimista No, no No lo soy Y eso Lo valoro De este encuentro Creo que la gente Que te está Escuchando también Roberto Nicolás Nos pregunta Daniel ¿Por qué Si Argentina Tiene empresarios Y empresas Eficientes Y competitivas Que son valoradas Y reconocidas En todo el mundo No se ha podido Trasladar esas aptitudes A la dirigencia Política En otros países Como Uruguay Se lo ve claramente Qué buena pregunta Ahí creo que está La raíz del problema Yo digo ¿Por qué los políticos No son empresarios También? ¿Y por qué los empresarios No son políticos También? ¿Por qué no? ¿Por qué no existe Muchas veces Entre los políticos Y los empresarios La empatía suficiente Para ponerse uno En lugar del otro Y procurar uno Resolverle los problemas Al otro? Porque uno crece Cuando uno de verdad Le ofrece una solución A otro Ahí es cuando Uno se vuelve útil Y eventualmente Crece O tiene éxito Entre comillas Si la palabra existe O O O es fácilmente Sostenible Lo que no es así Cuando uno le ofrece Una solución Los políticos No debieran Declamar Las soluciones Que los empresarios Reclamamos Sino que debieran Procurarlas Conseguirlas Pero es difícil Es imposible Porque las cuentas No dan Porque la Argentina Tiene una tasa De desempleo Este Formal E informal Altísima Y porque ese desempleo Está Estrechamente Ligado A la falta De Condiciones Este Internas Para generar Nuevas empresas Nuevos productos Nuevas producciones O está Estrictamente Ligado A la mentalidad De las últimas Dos generaciones Que aprendió a vivir O a sobrevivir Porque vivir Es otra cosa A sobrevivir Sin trabajar O porque hay Políticos Que encuentran En eso Un rédito Político Todos No, no todos Por supuesto que no Y también hay empresarios Que viven de las Prebendas Estatales Entonces Quedémosnos Con los buenos Políticos Con los buenos Empresarios En el medio Con la buena gente Y veamos si Entre 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 los buenos De cada área Podemos construir Un país Ahora Si demoramos 80 años En llegar a esto Y yo calculo Que menos de 30 En salir No vamos a demorar Si hacemos Todo bien Haciendo todo bien 30 años Bien Nos queda un escenario largo Al hacer las cosas bien Como país Y es un desafío Que creo que Grande Mayúsculo A esta altura De nuestra Argentina A este momento histórico Ahora Me interesa mucho En este escenario Que lo has planteado Tan bien Y con crudeza Daniel ¿Cómo ser empresario Y no morir En el intento? Y sobre Vos sos empresario Es un empresario De una empresa grande Las empresas grandes Tienen algunos factores Competitivos Distintos A veces Que el microempresario Que por ahí No accede A los mismos costos O no tiene Diversificada Su cartera Entonces ¿Cómo ser empresario Y no morir En el intento? Desde tu Visión empresarial ¿Qué consejo Le daría Al empresario O al empresario PyME En estos momentos De cuarentena De pandemia De crisis Que ya veníamos Arrastrando Y con el país Con las reglas Juego impositivas Y que Todo lo que estamos Planteando ¿Qué podrías decir Al respecto? Este Te diría Lo que me dijeron Dos amigos Uno me dijo Ponete en posición fetal Y espera que pase Y otro me dijo Hay que tener La tropa ordenada La propia ¿No? Entonces Tomo esas Metáforas Para decir Hay que ser Muy restrictivo Hay que cuidar Los costos Hay que entender Que en la búsqueda De la excelencia Están los costos Dios está en los detalles Este Hay que procurar Ser Muy prudente ¿No? Hay que procurar Ser Muy eficiente Hay que procurar No tener sobrepeso No tener Una mochila Que cargar De ninguna índole Ni laboral Ni financiera Hay que procurar Ser prolijo Yo diría Que estamos En un momento Muy delicado Del mundo Por la pandemia Y De la Argentina En sí misma Por su propia problemática Y entonces Creo que El momento Es para sobrevivir Creo que hay que Administrar Esa Esa Supervivencia Con mucho cuidado Buscando la excelencia En todo lo que se hace Más que nunca ¿No? Y los empleados De una empresa Tienen que darse cuenta De esto Hay que saber Comunicarlo Y saber sumar Esas voluntades Que no siempre es fácil ¿No? Porque también La mentalidad argentina Muchas veces Conspira contra la patronal ¿No? A la que critica Y no agradece Entonces hay que entender Que el momento El momento Es de mucha delicadeza Para todas O casi todas Las actividades Incluida Esta en la cual Estamos nosotros Este Y sobrevivir En sí mismo Va a ser un logro Este Importante Importante Creo que Yo me plantearía Ese objetivo Esperemos que pase Hagamos Lo menos Que podamos Hasta que esto pase Y seamos muy Pero muy Cuidadosos En el mientras tanto Muy buenos consejos Muy valiosos Y además A veces Y en eso Lo agradezco A tu mensaje Porque es Muy consecuente Con lo que venís planteando A veces El falso optimismo Te puede llevar A meter la pata En estos momentos Donde no hay que tener Falso optimismo Sino Mucha prudencia Mucho cuidado El manejar Muy bien Los costos Y con mucha Mucha prudencia Sentarse sobre la caja Decía Alguien Es decir No confiar En que todo Se va a acomodar Rápido Porque es probable Que no lo sea Así Y estamos Atravesando Una de las crisis Históricas Creo que la más importante De la historia De la Argentina Así que Considero muy Valioso Tus consejos Ese consejo Fue Para el empresario Para el microempresario Que ya tiene Su empresa Ahora Aquel Emprendedor Que tiene ganas De hacer Cosas Que tiene ganas De crear De crear una startup De crear una empresa ¿Qué le sugerirías? ¿Qué le aconsejarías? Por ejemplo Ahí José Ignacio Corrales Dice Quiero preguntarte ¿Dónde apuntaría Los cañones Si tuvieras que arrancar Hoy de cero? ¿Qué harías hoy Si tuvieras que arrancar Hoy de cero? Y sumo la pregunta ¿Qué le aconsejarías A los Emprendedores ¿Qué mirar? ¿Qué hacer? ¿O qué cuidado O consejo seguir? Si tuviera que arrancar De cero Lo haría Como cualquiera De ustedes Desde Desde el defecto Profesional Se dice Desde la mirada Desde la óptica Que cada uno Tiene O con la que Ha sido formado ¿No? Entonces creo que Riesgos y oportunidades Hay en todas las áreas Mal haría yo En contestar La pregunta Diciendo Yo me dedicaría Al real estate O me dedicaría A la ganadería O me dedicaría A la citricultura De nuevo Porque en realidad Me dedicaría A lo que mi ojo Me permita ver Y eso está en relación A cómo me formé Y para qué Me formé Este Pero a un empresario Que hoy Quiere emprender Le diría que En todas partes Supongo habrá Dificultades Me imagino Que llevar un proyecto Adelante en Europa Este O en Estados Unidos O en Norteamérica O O en Medio Oriente O en O en Japón Habrá dificultades De otra índole La dificultad Las dificultades Serán el nivel De competencia De otros Con las mismas ideas ¿No? La facilidad Con que uno puede Instalar una empresa Pero mi competidor También Un Contexto Que compila A favor Pero no solo Para mí Sino para Todos ¿Sí? Este Las ventajas De mi país Pero rodeado Por un montón De otros países Con las mismas Ventajas Entonces Creo que Aquí tenemos Todas las dificultades Pero también Tenemos todas Las oportunidades Porque si lo miramos Desde esa Perspectiva Es probable Que aquí Todavía sea Más fácil Que en el mundo Desarrollado Yo diría Que en el mundo Emergente Seguramente Es más fácil Eventualmente No digo Emprender Pero eventualmente Consolidar un Emprendimiento Que en el mundo Desarrollado Donde la competencia Es mucho más Feroz Y mucho más Capacitada Pero diría Que para quedarse A luchar Acá Tiene que haber Un algo Sentimental Adentro De De cada uno Tiene que haber Un Quiero Quiero Quedarme Un Quiero Ayudar Un Quiero Aportar Que le dé Sentido Y trascendencia Filosófica A esa decisión Para que Para que sea Perdurable Porque si no Por ahí Ante los fracasos Es más fácil irse Claro Es decir No es lo mismo Jugar de local Que jugar de visitante Por un montón De aspectos Emocionales Que tienen que ver Con esto Y que forman Parte de De la vida De todos nosotros Así que sin duda No se trata De decisiones Económicas Solamente Sino decisiones Muy complejas Que integran Todo lo que nos Importa en la vida Así que Sin duda Lo emocional Es muy importante Ahí Sobre esto Del emprendedurismo Y de la innovación Que es un tema Que a nosotros Todos los empresarios Que estamos involucrados En la fundación Del Tucumán Estamos especialmente Trabajando Proactivamente En este mundo Disruptivo En este mundo En proceso De transformación Y tuvimos Una experiencia Muy hermosa Compartimos junto A Daniel De ir a Silicon Valley Y visitar las empresas Estas que están Transformando el mundo Google Apple Etcétera Todas las grandes Empresas que Tenemos en nuestro celular Están ahí ¿Qué pensás De la innovación? ¿Qué están haciendo Ustedes en innovación? ¿Cuán en serio Se tomó Tu empresa Este proceso? Y bueno Eso ¿Por dónde Están ustedes parados En términos De innovación? Lo primero Te diría Virgilio Que la La vuelta Por Silicon Valley Fue muy Muy Este Aleccionadora Muy Muy Instructiva Muy buena Por supuesto Que todo lo que Ahí ocurre Es un calderero Ese Muy Disruptivo ¿No? Es 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 donde Están las Empresas Que ya Cambiaron el mundo Y que lo Están cambiando Traído Eso A nuestra Tierra A nuestra Realidad Y no Siendo Este Yo un chico Que empezó En un garage Ni que me vaya A meter en un garage A ver si sale De ahí Alguna Idea Disruptiva Te diría Que nosotros Estamos convencidos Y creemos En En la innovación Incremental ¿No? Este Creemos En En la búsqueda Permanente De la diferenciación En Las maneras Distintas De hacer lo mismo O Nuevas cosas O nuevos Productos Y en la manera De buscar Soluciones A los problemas ¿No? Este Por costo O Por su técnica Misma Este Así hemos creado Un departamento De investigación Y desarrollo Dentro de la empresa Y lo hemos dotado De un presupuesto Anual Más que interesante Y Bueno Estamos Muy contentos Con lo que De ahí va surgiendo Que Creemos Nos permitirá Construir Un diferencial En el mediano Y largo plazo Pues nosotros Nos dedicamos No a commodities Porque Estos productos Que hacemos No cotizan En las pizarras Transparentes De Chicago Por ejemplo Sino que son Quasi commodities ¿No? Pero entonces Diferenciarse Desde esa perspectiva No es una tarea Fácil Exige Mucho empeño Mucha investigación Interna Y en relación A otros Factores O variables Externa A la propia empresa Y en eso estamos ¿No? Pero Lo que yo he recogido De Silicón Vale Quizá Es el entusiasmo Por ¿No? Este El mostrar Si se puede cambiar Tanto ¿Cómo no vamos A poder nosotros Encontrar Algún cambio Positivo Que mejore Los costos Que mejore Las ventas Que mejore El producto Que diversifique El producto Bueno En eso estamos Y También Innovando En nuestras técnicas Agropecuarias De manera Muy importante Así hemos sido El primero Que adoptamos La tecnología Nueva Cuando te conté Somos El primero Que hemos llegado A producir Biogás De fluente Cítrico Somos El primero Que hemos Empezado A producir Energía Eléctrica A partir Del biogás Así que ¿Quién hubiera Dicho Hace unos Pocos años Que Íbamos A estar Produciendo Energía Y entregándola A la red Energía eléctrica Que deviniese De algún modo Del limón Y sí Y ahí está Y ha sido Todo un proceso Innovativo Interno Y externo Con Know-how Relacionado No solamente Interno Para llegar A A ese Punto De equilibrio Si se quiere Medioambiental Y mira Este punto Estamos uniendo Innovación Y medioambiente Me parece Dos temas Muy importantes La innovación Por la dinámica Que está tomando El mundo Y el medioambiente Y la sustentabilidad También Porque el mundo Nos está reclamando Que lo cuidamos Más El planeta De hecho De hecho casi Se tomó Un descanso En los primeros días De cuarentena Que llamó La atención Y creo que Tenemos una provincia Altamente deteriorada El medioambiente Que no sabemos Cuidarlo Y hay una transformación Y hay una transformación Cultural Que nos debemos Todavía Pero que yo veo Que por ahí Las generaciones Hasta más jóvenes Son más conscientes Ecológicamente Y de la necesidad De algunos cambios En ese sentido Néstor Muchas cosas Lo primero Es trabajar Dentro de un marco Ético Responsablemente Con respecto Al medioambiente ¿No? Yo contaría Dos o tres Anécdotas Este Este Un asesor Relacionado Este Que venía de Australia Hace unos años Cuando nos dijo Por primera vez Ustedes deberían pensar En regar La citricultura Aledaña A la planta Con vuestro Fluente cítrico Nosotros pensábamos Pensamos Que nos estaba haciendo Una broma Hace Veintitantos años ¿No? Porque el fluente cítrico Mataba las plantas Obviamente Mal administrado Pero Hoy tenemos Seiscientas Hectarias Bajo riego Con el fluente cítrico Después de Extraer el biogás Para producir Energía eléctrica En equilibrio Con el Con el consumo De agua De las plantas Este Y somos Fluente cero Desde el año 2006 Es decir No volcamos El fluente A ningún Curso de agua Ni formamos Parte De la contaminación De la cuenta Del salidulce Que tantos problemas Nos trae Con las provincias Con las provincias Vecinas Este es Nuestra planta De tratamiento De fluente Que ha tomado Tal envergadura Y tal dimensión Que es una planta En sí misma Que tiene ingresos Y egresos Ingresa Fluente Egresa Energía eléctrica El efluente El efluente Ya digestado Y riga 600 hectáreas Transformar Transformando algo Entre comillas Malo Que sería Este efluente Orgánico En algo bueno Que sería Mayor productividad Ahora Lo hemos hecho Yo diría ¿Y cuál fue El motor? Y bueno No nos negamos Siempre dijimos Probemos Entonces Dimos el primer paso Y probamos Matamos Varias plantas Las tuvimos que replantar Varias veces Hasta que aprendimos A amenazar A manejar Lo que nosotros Llamábamos Un riego Ineficiente ¿No? De modo tal De entrar en equilibrio Pero entramos En un proyecto De equilibrio Economizar agua De consumo En las plantas Bajamos de 8 metros Cúbicos Por tonelada De proceso A 4 A la mitad Eso lo hicimos Con inversión ¿No? Lavando mejor Con lavadores Mejor Que a la postre Consumían Menos agua O prensando mejor O secando mejor Que a la postre Producían O consumían Menos agua Entonces Fuimos buscando El equilibrio Entre la eficiencia Industrial Y la ineficiencia En el riego Hasta encontrar El punto De equilibrio En el medio Nos dedicamos A sacarle valor A eso Vía la producción Del biogás Y la producción De energía eléctrica Cuando aprendimos A producir biogás Vino un belga Radicado en Colombia Con tecnología belga Tecnología propia De una empresa Muy bien reconocida Y muy cercana A nosotros Se llama Biotech Y nos dijo Yo puedo ayudarle A sacar Biogás Del Influente Del limón Y usted Tiene experiencia En eso No La experiencia Que yo tengo Es biogás A partir del Influente Del aceite De palma En todo lo que Es Centroamérica Pero Si ustedes Me pagan 100.000 euros Hacemos una planta Piloto Hasta que yo Los ayude A producir La bacteria Que luego Va a metanizar El biogás Y bueno Lo contratamos Para aprender No lo contratamos Porque sabía Lo contratamos Para aprender Y aprendimos juntos Con la planta Piloto Pudimos diseñar La planta Que terminó siendo La primera planta De biogás A partir de Influente Del limón En el mundo Y fue un proyecto MDL Aprobaro por Naciones Unidas Y que nos permitió Vender a partir De ese momento Los famosos Bonos Carbono O sea Estando abierto Nada más que eso Abierto Perfecto Esa es una actitud Bueno Excelente Todas las acciones Muy concretas Con muchísima inversión Que has contado Para el cuidado Medioambiental De la actividad Me parece Muy bueno Que lo hayamos podido Charlar a ese tema Te quiero hacer otra pregunta Graciela Mendilar Pregunta ¿Cuál es el mayor Desafío Al que vos sentís Que te has enfrentado ¿Qué opciones tenías? ¿Qué has elegido? ¿Cómo te fue? ¿Cuál fue tu mayor desafío Daniel? Mi mayor fracaso ¿Cuál fue tu mayor fracaso? Y bueno En algún momento Dije Ahora o nunca Tenía 47 años Este Y estaba La ley de promoción De biocombustibles A nivel nacional Sí Que Que era un Yo siempre digo Un cartelito Con luces de colores Que invitaba a entrar Con una política De precio Para los biocombustibles Muy importante Y yo tenía Un Un viejo sueño Este Inconcluso De Procesar la soja Localmente Tratando de Descentralizar Al noroeste argentino Del paradigma Sojero Que fluye A Rosario ¿No? Para capitalizar La conversión De harina De harina De soja En el norte En ganadería ¿No? En 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 pollos En cerdos En vacas Pero la pata líquida No daba Porque la pata líquida Tenía que seguir Bajando al puerto Con una alta Componente logística Que era el aceite De soja Así que cuando La ley de biocombustible Promueve La producción De biodiésel A nivel regional Yo tomo Esa aposta Y construyo Una planta Que está en frías Este Bueno La verdad Que Entregué Diez años De mi vida Ese proyecto Este Algunas veces Digo Enterré Diez años De mi vida Pero En un par de años Logré Construir la planta Este Y bueno Y empezar En el negocio Y empecé Muy bien Los dos primeros años Fueron gananciosos Y muy buenos Hasta que el Estado Argentino Decidió Cambiar la política De precios Del biocombustible Y prácticamente Inviabilizó A la planta A la planta De frías Porque Básicamente Le cambió El precio Podría Ser mucho Más explícito En los detalles Pero no tiene Sentido Básicamente Nos categorizaron Mal Y no valoraron Una cápite De la ley De promoción Que era La tan mentada Regionalidad Porque la regionalidad ¿No? El país federal Que tanto Ambicionamos Es un país Que todos Declaman Pero por el que Nadie hace nada Después Así que me volví Un defensor Del federalismo Un defensor De la regionalidad Un defensor De la logística Para beneficio De YPF Fundamentalmente Y también De Refinor Que era donde Entregábamos El biodiesel Y Caminé Todos los pasillos Que se puedan Imaginar De todos los Ministerios Y secretarias Del país Durante Cuatro años Hasta que Decidí Cerrar La planta Decidí Decisión Que Logré tomar Ayudado Por el directorio Del grupo Porque Nunca imaginé Estar En una posición Tan dura Como esa Tan difícil Como esa Para Para Tomar Una Determinación Como la que tomé Este La planta Hace Casi dos años Que está cerrada Este Es una verdadera Lástima Porque hubiese sido Este Un vector De De Desarrollo Para Tucumán Para la región Y Tucumán Muy importante Los funcionarios De turno No lo Entendieron Así Algunos De ellos Intentaron Ayudar De un modo Muy Activo Pero Bueno La Este Así 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 lo Decidieron Y eso Ocurrió Y ese Fue Mi Mayor Dificultad Nunca Estuve Ante Una Dificultad De ese Tamaño Y Y Y bueno Creo que Los fracasos Enseñan Mucho Este Visto Hoy Desde Desde El otro Lado Como Siempre De lo Único Que me Arrepiento Es de no Haber tomado La decisión Antes Hubiera sido Mucho Menos Perdidosa Igual De significativa Su enseñanza Este Pero Las Decisiones Duras Se Demoran En Tomar Claro Sin Ninguna Duda Porque Es Durísimo Lo que Estás Planteando Es decir Una Decisión De Cerrar Una Planta De Despedir Gente Me Imagino Una Frustración Inmensa Y Una Decisión Que Uno No Querría Tomar Así Que Entiendo Lo Difícil Que Ha Sido Y Por Que Los Terminado Postergando Esa decisión Pero Decís Que Esto Daniel Este Bueno La Primera Es Nunca Más Volver A Entrar A Un Negocio Regulado Por El Estado La Segunda Es Nunca Más Volver A Creer En Las Promociones Y La Tercera Quizá Es Muy Personal Es Nunca Volver A Soñar Con Cambiar Los Paradigmas Sol Bien Porque Créanme Que En Este Negocio Que Este Negocio Estaba Muy Pero Muy Bien Conceptualizado Pero Muy Bien Hubiese Sido Para Todo El Norte Un Antes Y Después Que Hoy Compra Harina A 800 Kilómetros De Distancia Que La Hubiese Comprado A 200 O A 300 Depende A Donde Queremos Poner El Varicentro Productivo De La Reconversión De Proteína Vegetal En Proteína Animal Pero No Funcionó Porque Cayó La Pata Líquida Y Cayó La Pata Líquida La Del Lado Del Aceite Que Debía Ser Biodiesel Porque El Estado No Respetó La Ley De Promoción Que Había Creado Bien Una Historia Dura Con Aprendizajes Significativos Y A Propósito De Esto Como Contrapunto Del Fracaso Y De La Frustración ¿Cuáles Son Tus Sueños? Tus Sueños Personales O Tus Sueños Empresariales Y Bueno Para Hoy Este No No Tengo Grandes Sueños Sino El De Seguir Creciendo El De Eventualmente Este Terminar De Profesionalizar La Empresa Y El De Lograr La Trascendencia Diría Yo Lograr Que La Empresa Se Independice De Uno Mismo De Mi Hermano Y De Mí Si Este Y Trascienda Generacionalmente Una Vez Más Yo Soy Plenamente Consciente De Que Solo El 14% De Las Empresas Trascienden Con La Segunda Generación A La Primera Y Solo El 8 Del 14 Trasciende De A La Tercera Por Lo Tanto Las Probabilidades De Supervivencia Son Bajas O Muy Bajas Así que Te diría Que Mi Mayor Sueño Hoy No Es Solo Seguir Haciendo Porque Uno Despliega En eso Su Entusiasmo Natural Sino Buscar Eso Buscar Probablemente Que Que La Empresa Quizá En manos De la Tercera Generación Primero Pero Si no En manos De un Tercero Nos Trascienda A mi Hermano Y A mí Eso Significará Que Habremos Hecho Las Cosas Medianamente Bien De lo Contrario Si la Empresa Muere Con Nosotros Para Nada El Tema De la Perdurabilidad De las Empresas Es Un Tema Que La Fundación Nos Obsesiona Y Venimos Trabajando De alguna Manera Venimos Trabajando Porque Hay Dos Tazas La Taza De Natalidad De Las Empresas Que Cuántas Empresas Nacen Y En Tucumán Tenemos Un Problema Deberían Nacer Más Empresas Y La Taza De Mortalidad De Las Empresas Que No Logran Ser Perdurables A Trascender A Sus Dueños A Sus Creadores A Sus Fundadores O A Segunda O La Tercera Generación Es Un Tema Muy Importante El Tema Que Acabas De Plantear Como Sueño Porque No Solo Un Sueño Que Tenés Vos En Tu Empresa Y que Yo En personal estoy Muy Convencido Que Tu Empresa Como La Vienen Trabajando Va A Lograr Esa Transferencia Perfectamente Y Su Perdurabilidad Pero Es Sueño Compartido De Que Las Empresas Sean Perdurables A Trabajar Y Eso Implica Un Desafío Para El Empresario En El Cuál Nosotros Venimos Tratando De Aportar Y De Colaborar Para Lograr La Perdurabilidad Daniel Yo Creo Que Hemos Tenido No Este No Es Un Encuentro Para Divertirnos No Estamos Haciendo Una Cosa Para Pasar El Rato Si No Estamos Exponiendo El Pensamiento Tuyo Que Creo Que Lo Has Expuesto Con Mucha Valentía Con Mucha Sinceridad Con Lo Cuál Yo Te Lo Agradezco Creo Que Tu Pensamiento Es Valioso A Tu Experiencia Creo Que Los Consejos Que Le Has Dado A A Los Empresarios Y Los Emprendedores Han Sido Muy Valiosos Porque Además Han Estado Dotados De Cero Hipocresía Han Sido Muy Sinceros Y Muy Al Hueso Y Todo Eso Yo Lo Valoro Muchísimo De Este Encuentro Así Que Nos Han Acompañado Un Montón De Personas Después Esto Lo Siguen Escuchando En Los Podcast Que Lo Plantea Que Sube La Gaceta Y En Youtube Así Que Seguramente Este Encuentro Va A Seguir Siendo Escuchado En El Futuro Por Muchas Más Personas Yo Te Quiero Agradecer Mucho Y Le Quiero Agradecer A Todos Los Que Nos Han Estado Escuchando Que Nos Hayan Acompañado Durante Todo Este Tiempo Y Que Nos Hayan Dado La Riqueza Al Encuentro A Través De Sus Preguntas Y Pedirte Daniel Que Por Favor De Tu Mensaje De Cierre Final Tu Mensaje Final Bueno Primero Agradecerte Virgilio A vos Y A la Fundación Este Segundo Agradecer A los Que Han Participado Del Encuentro Este Desde La Desde 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 la Posición Desde la Humilde Posición Que Con Respecto A Las Cosas Yo Tengo Porque De Ninguna Manera Son Verdades Reveladas Sino No Más Que Pensamientos Y Opiniones Que Tal Vez Tomadas Como Consejos Puedan Ser Útiles O No Pero Cuidado Porque Este En Todo Cierne Un Riesgo Incluso Las Opiniones Mías Este Yo Para Adelante Este Creo Que Tenemos Un País Formidable Todos Sabemos Que Tenemos Un País Formidable Pero Que Está Postrado Y Que Podemos Sacarlo Adelante Lo Tenemos Que Sacar Adelante No Solo Con Buenas Ideas Y Mucho Trabajo Sino Con Actitudes Correctas Con Transitando El El Camino Del Bien En Todos Sentidos Este Todos Los Dirigentes Los Empresarios La Sociedad La Sociedad Que Razona Por Sí Mismo Y Construye Ese Camino Y La Sociedad Que No Razona Por Sí Mismo Y Es Conducida Todo Debe Ocurrir Dentro De Un Marco Ético Para Que Logremos Así Como a Mí Me Preocupa La Trascendencia De Nuestra Empresa Familiar Logremos La Trascendencia De Un País Si No No Lo Vamos A Lograr Si No Solo Vamos A Seguir Sufriendo Yo Siempre Le digo En broma A mi Hermano Paremos De Sufrir Y Como Pararíamos De Sufrir Quitando De Lado Las Expectativas Si Quitamos De Lado Las Expectativas Seguro Que Paramos De Sufrir Pero Nos Vamos A Tener Que Conformar Con Lo Que Hay Y Creo Que Exactamente Eso Salvando Mi Mi Broma Este Es Lo Que No Tenemos Que Hacer Es Tenemos Que Barajar Y Dar De Nuevo Todo Todo O Casi Todo Porque Si no Estaríamos Bien Y No Estamos Bien Pero Todavía Estamos A Tiempo Yo Creo Que Siempre Vamos A Estar A Tiempo El Tema Es Cuando Reaccionamos Cuando Vamos Positivamente A Reaccionar Entre Todos Cuando Cuando Vamos A Construir Esa Bisagra Histórica Que Diga Fue En Los Veinte Por Los Dos Dos Veinte Que Ocurrió El Cambio Ese Cambio Tan Declamado Tan Intentado Pero Finalmente Poco Actuado Por Todos Gracias Gracias Daniel Muchas Gracias Gracias A todos Ustedes Que Nos Han Acompañado Y Los Esperamos El Martes Que Viene A las Siete De la Tarde En el Mano A Mano Con Guillermo Raed De La Empresa Produnoa La Empresa Seco Y Vicepresidente Tercero De La AFA Así Que Creo Que Va A Ser Un Mano A Mano También Muy Interesante Gracias A Todos Nos vemos